Saludos compañeros, aquí estamos otra vez, como no, en AlphaMind, el canal de las Mentes Abiertas. En este video tenemos una información bastante importante, y es que el Sol está supuestamente siendo drenado por diferentes estrellas muertas. Vale, esta información proviene de la doctora Claudia Alberts, que es una física de la universidad en Johannesburg, en Sudáfrica. La universidad en particular se llama la Universidad Witwatersand. Bien, pues si vais al SOHO, que es el Solar and Heliospheric Observatory, hay unas cuantas fotos que muestran realmente un objeto circular, que está, bueno, cerca del Sol, y que está como generando unas interacciones de plasma con el Sol, como si fuera drenando la energía del Sol. La señora Alberts nos confirma lo siguiente. Son estrellas antiguas o muertas. Nunca dije que fueran planetas. Son estrellas que consumen la energía del Sol. Es probable que se trate de un enorme sistema antiguo de soles muertos que han llegado al Sol y lo han afectado. Están creando conexiones de plasma con el Sol y pueden hacer que el Sol se oscurezca. El Sol se está debilitando. Bien, pues esta información es bastante fuerte. Hay muchísimos científicos en el mundo de la ciencia, de la astrofísica, que están rotundamente en desacuerdo con esta señora. Ellos comentan que realmente el motivo por el cual esto está ocurriendo es simplemente por algunos defectos de la cámara, de grabación del dispositivo Soho, y pues que por diferentes motivos que no saben por qué, pero por dificultades técnicas, pues hay estas manchas bastante raras, bastante interesantes, por supuesto, y realmente se lo han dejado allí. También nos comenta de que si la NASA no tiene nada que ocultar, pues ¿por qué no nos enseña en tiempo real constantemente 24 horas al día? Lo que es, pues, el Sol, ¿no? La filmación del Sol, la grabación del Sol, porque claro, tienen esa capacidad. Si, por ejemplo, supuestamente estamos viendo la International Space Station, la ISS, en tiempo real, lo que ellos nos cuentan, pues igualmente deberían enseñaros, enseñarnos, pues, el Sol de manera constante 24 horas al día, porque realmente es nuestro derecho como habitantes de este planeta, ¿no? ¿Por qué hay que ocultarnos? ¿Por qué hay que, digamos, mentirnos sobre este asunto? Estas declaraciones, por supuesto, nos indican de que estos planetas muertos lo que podrían causar es debilitar al Sol, hacerlo que se enfríe lentamente y que realmente, pues, haya menos calor, menos energía que llegue a la Tierra. Estas estrellas muertas también supuestamente nos está contando esta señora que hay una que ya está orbitando alrededor de la Tierra y nos cuenta lo siguiente. La Tierra parece haber capturado uno de estos objetos. Hay desplazamientos corticales en la Tierra. No es un sistema que pasa, sino está en órbita alrededor de la Tierra. Es un enorme sistema de estrellas atraídas por el Sol y que se está manteniendo cerca del Sol una vez que están muertas en nuestro sistema solar. Recientemente descubrí que puede haber pasado del Sol a los planetas y esta puede ser la razón por la cual Júpiter pasó de 16 satélites a 69 satélites. Debe haber capturado algo. Vale, pues aquí está la noticia. Por supuesto, no sabemos realmente, no hay suficientes pruebas que realmente demuestren que esto es verdad o mentira, por supuesto. Solamente tenemos una serie de imágenes que nos están enseñando que fueron capturadas, como dije antes, por el Soho. Pero más allá de eso, no hay ninguna otra evidencia que sea palpable o significativa. Por lo que yo me tomaría esta información bastante a la ligera. No me lo tomaría muy muy fuerte, muy en serio. Y por supuesto, hay que ver si esto realmente pasa otra vez en el futuro. Y nada más. Espero que os haya gustado el video, por supuesto. Y nos vemos en otro videoprograma de AlphaMind. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!